La vergüenza, cuando sale, ya no entra. Estamos con Cristian Vega, qué gustazo tenerte nuevamente aquí en Como Dice el Dicho, hermano. No, pues muchas gracias por la invitación. Oye, aparte te toca una historia muy interesante, porque sí, efectivamente, cuando algo se dice, cuando algo sale, ya no hay vuelta atrás. Ya no se puede regresar nada de lo que dijiste, de lo que hiciste. Te robaste las palabras de la boca. Ya no hay vuelta atrás, ya no puedes decir, espérate, me equivoqué, te lo escupí y ya, no hay más que decir. Oye, ¿te ha pasado en la vida real pasar algo similar? Híjole, hice algo que a lo mejor no debía, pero pues ya lo hice. ¿Te arrepientes? Pues sí, yo creo que en la escuela, o con chavas, o con amigos, todo el tiempo está pasando, creo yo. Con chavas, a ver, ¿qué pasó con chavas? No, de que ya las quieres terminar, y de repente es como, bueno, es que un tiempo y así. Pero ya dijiste la palabra a tiempo, pero tú estás diciendo, no, espérate, no, si te quiero terminar, ¿sabes qué? Ya no. No, y luego las niñas son súper sentidas. O sea, dijiste eso y uy, no hubieras dicho, ¿es? Sí, no, 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 entonces la verdad, digo, yo soy muy malo en ese tema, pero sí, es algo difícil. Oye, platícanos, ¿de qué va tu personaje en esta historia? Bueno, en este caso Hugo es un chavo que conoce a una chava, que es un poquillo ahí, ah, medio pervertida, y pues, como se va desarrollando la historia, y me va coqueteando, yo sé. ¿Y te gusta que sea pervertida? Al principio sí, pero al mismo tiempo pues me va ahí como dando miedo, no sé, como que está raro, está curioso. ¿Y cómo termina esa relación, bien o mal? Mal. ¿Por qué? Porque mi mamá se pelea con ella. Uy, qué fuerte. Bueno, ya nos estás antojando mucho esta relación medio conflictiva, medio sádica, ¿no? Sí. Está loca, ¿no? Medio locochón, así es. Oye, pues bueno, una recomendación a todos los chavos que nos están viendo que de pronto sí, la neta es que sí nos podemos identificar a otra persona que nos está mal influenciando o que se quiera aprovechar de nosotros. Claro, cuando alguien, cuando te sientas incómodo con algo, con cualquier situación, con alguna persona o algo así, ahora sí que díselo ya sea a la persona, a la misma persona o a otra persona para que te pueda echar la mano para ya no sentirte de esa misma forma. Porque a veces no nos queremos dar cuenta, pero sí, la gente a veces se puede aprovechar de nosotros, ¿no? Exactamente, en cualquier cosa, hasta dentro de, que te invitan a inclusive a una estafa o no sé, cualquier cosa, oye, vamos a tomar eso, no sé. Incluso a los amigos puede ser. Cualquier persona, cualquier persona, de tu amigo, de alguien que acabas de conocer, quien sea, Chavas. Pues muchas gracias y no nos vamos a perder este dicho. Los invito a verlo. Para ver qué tanto te pervierten. Gracias, hermano. Gracias a ti. Ya lo saben, no se pierdan este y todos los dichos por las estrellas.